y y la dirección toda la vida que genera la fuga de armo cada fin de semana para que usted se relaje de trabajo, de la cocina, de todo eso, venga a ser, disfrute, baile, ría, se está escuchando usted pero no hay que venir a la fuga de armo oiga, ¿compen? a ver saludos para nuestro amigo Martínez ¿cualo? sí ¿cualo? ¡ mijelo! ¿cualo? ¿cualo? ...